Muy buenos días amigos, muy buenos días, aquí nos encontramos casi casi llegando el retén militar de San Luis de Colorado, aquí estamos por pasar el César. Os me habían dicho en mi grupo que no había cola, que estaba tranquilo, vamos a ver si es cierto, vamos a los ejes de Chicali, señor, vamos a ver cómo nos va en el retén. Allá está la Guardia Nacional. Quiero mandarles saludos a un grandísimo amigo, al ratón, al tremendo ratón que se encuentra acá, a cierto tiempo, y hasta por salir el amigo, del ratón allá en Estados Unidos. Cinco kilómetros para el retén. Cuatro kilómetros para el retén. Cuatro kilómetros para el retén. Cuando uno habla de la cola se encuentra hasta los pollos, aquí a la izquierda vendían pollos, pero son tres kilómetros para el retén. Ese vallido que encuentran al lado izquierdo, ahí vendían pollos, pero otro no. Soló, soló el retén. Solo, solo el retén. Solo el retén. ¡No! ¡No! Ah, está mucho por ahí. Está solo, son lindos, son lindos el retene. Son las 8.50, 10 minutos para las 9.00. Vamos a ver cuánto tardamos. Creo que esta es la hora de Baja California. Aquí van a ser las 10.00. Vamos a ver cuánto tardamos. Vamos a ver cuánto tardamos. Bueno señores, como ustedes ven, hemos llegado solitos sin ningún problema. Y aquí estamos. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Vamos a ver cuánto tardamos. Vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo la ven señores? Pues ahí vamos, ahí vamos Llegándole ya Tenemos la cita para las 10 de la noche Así que Tenemos bastante Tiempo Lo más que ahorita voy a llegar a San Miguel de Colorado Para que me revisen el alternador Me dejó de De cargar Ayer que salí De Cananea Fue como a las 5 de la tarde Y a las 6 y media 7 Llegué a Imuriz Revité Y me quedé en Caborca Unos compañeros me pasaron 3 baterías Por dado caso que no prendiera Pero prendió bien A pesar de que manejé como 3 horas Con las luces prendidas Entonces ahorita quiero salir de aquí De reten Pararme ahí en el hotel A desayunar Apagar el camión Si veo que prende Entonces yo creo que fue El cable Del alternador Porque está medio raro Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que pasa De la ropa Ese es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! La entrada sur de Santana, de Hermosillo Santana, ahí está la herramienta en la petrolera. Este es el grupo que tengo, señores, de retenes, básculas y bloqueos. En la cuenta, con el 5 de la caseta de Hermosillo, ahí se encuentran todavía los deportivos chambeando. Vamos a ver, señores. Hasta que prenda la burbuja. Está al lado izquierdo, es cuando puedo pasar, es cuando se activa el... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.